Mirá, acá, mirá de dónde lo vengo a encontrar, no sabe la... No, no, ya lo tengo... Me parece que está llorando. Déjamelo, déjamelo. Después te llamo, déjamelo. Sí, ya sé. Chau, chau. Hola, sí. Sí, estoy... Sí, un médico... Un segundito. Sí, un médico del corazón. Sí, acá noto muchas estrellitas que le salen del pelo. Sí, ¿estás enamorado vos? No, ¿no? Sí, estoy enamorado. ¿Tenés algún problema, papá? No, no. Bueno, ¿para qué voy a hablar? Dale, cortala, papá, dale. Cortala de una vez. ¿Qué pasa? Yo no vine a cargarte. No, no vine tampoco a contenerte. Vine a charlar de hombre a hombre porque estas cosas yo las viví. ¿Qué te pasa? ¿Qué viviste, papá? Que vos en la vida te va bien. ¿Qué viviste? A mí me va bien. Yo sé las veces que perdí en la vida yo. ¿De dónde me va bien? Mentira, siempre te la llevás de arriba vos. ¿Yo? ¿De arriba? ¿Vos estás loco? Yo siempre salgo perdiendo en estas cosas. Ya, ¿de qué estás hablando? Mirá, vos tenés 12 años. A mí a los 12 años me acuerdo que me enamoré de una chica del colegio. Estaba totalmente, era muerto por ella. Le regalaba, le escribía cosas. Y no me daban ni cinco de pelota. Incluso, mirá, hoy en día, ya a los 43 años, ¿sabés lo que me costó conquistar la Aurora? ¿Sabés las veces que me dijo no, no, no? Que parece que no se daba y yo no bajé los brazos. Vos que ahora vas a empezar con la frase de telenovela, ¿no? ¿Cuál es la frase de telenovela? Las hechas que hay muchas chicas, ¿no vas a sufrir por amor por primera vez? Primero. Todas esas cosas, esas boludezas a mí no me ganan, esas boludezas a mí no me convencen. No, está bien, yo no te quiero convencer absolutamente de nada. Quiero charlar con vos, quiero escucharte. Yo sé que es muy feo que no te elijan, pero uno no puede hacer nada. Uno puede obligar a la otra persona, quererme, 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 quererme. Eso sí, es parte de la vida. Así se va construyendo los grandes amores de tantos fracasos, de tantos sufrimientos. Mirá, lo que te quiero decir es que no es vergonzoso sufrir por amor. Sí, es vergonzoso, porque no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Estaba todo bien, le di la rosa, me la declaré. Me vuelvo, me diste la rosa. Y me cortó el rostro, me cortó el rostro. Sos un romántico, eso me enorgullece de vos. Oiga, ahí saliste a mí. A mamá. No, a mí, a mí, yo no sé la cantidad de flores que regalé, está muy bien. Bueno, si la chica no te elige o no quiere estar con vos, vos no tenés que hacer mala sangre, porque la vida después compensa. Hoy esta chica no te elige, pero el día de mañana vos vas a encontrar una persona que... que quiera estar con vos, porque en el mundo es así. Que quiere estar conmigo, todas las que quieren estar conmigo, papá, que son bastantes, no me gustan. Ah, bastantes chicas quieren... No me gustan, no me gustan, no son mi tipo, no sé, pero me gusta ella. Bueno, a lo mejor, si te gusta ella, primero tenés que insistir, porque a lo mejor, te doy un consejo. Ante el primer fracaso, no me bajes los brazos. Ya le insistí y me dice que no sea pesado, papá, ¿me entendés lo que pasa? Exactamente, bueno, a las minas les pasa eso. Cuando las perseguís, las perseguís. ¿Sabés qué pasa? En el universo femenino dicen, salí de acá, salí de acá, sos pesado, pesado. Ahora, ¿sabés qué tenés que hacer? Plan B. El plan B, para mí, si aceptás un consejo, es no darle bola. No hablarle... Bueno, no darle bola, papá. No estás enamorado. Y bueno, es así, la vida es así. Mirá, te voy a decir una cosa que a lo mejor suena como una frase hecha, pero el tiempo es todo locura. El tiempo genera algo en todos nosotros que... Que todo lo malo que ahora viví, que decís que feo es el fin del mundo, no voy a ser más feliz, no me va a gustar ninguna más. Y una chica en mi vida, vas a ver qué van a pasar, a lo mejor 20 días, 30 días menos. Vas caminando por la calle y ves a una chica y me vas a llamar por teléfono, papá me volví loco. Encontré al amor de mi vida. Es así. Gracias. Bienvenido al mundo del sufrimiento. Vení, mi amor. Vení, no, no llores, no llores. No pasa nada, hijo.